Hoy estamos con Cristian Cortés Galesio. Cristian es guionista, periodista, dramaturgo y docente universitario. Cristian cuenta con un doctorado en ciencias de la comunicación por la Universidad de La Habana y varias maestrías y diplomados. Y ha estado siempre interesado en temas de interculturalidad, etnias, equidad, género, minoría, cultura, teatro, cine y televisión. Cristian, bienvenido a En Sus Marcas. Muchísimas gracias Cecilia por esta invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes parte de mis conocimientos. Cristian, empecemos por qué es un guion. Una definición básica. La básica podría ser que es el documento escrito de un producto audiovisual. O sea, es la presentación escrita lo primero que yo debo tener para arrancar con un producto audiovisual. ¿Un producto audiovisual puede ser qué? Puede ser una película de ficción, puede ser un documental, puede ser un reportaje. ¿Puede ser un video para redes sociales? Ahora también, claro, en videos de todo tipo, en redes, puede ser un comercial, puede ser un spot, puede ser un podcast. O sea, realmente todos estos productos deben tener un guion, una escaleta, un rundown, una guía que diga, bueno, dónde vamos a empezar, por dónde vamos a seguir, cómo vamos a terminar. Ok, está bien. ¿Cuáles son los momentos más importantes de un guion, aunque sea un video cortito? Bueno, la estructura básica del guion, según Aristóteles, trescientos y pico años antes de Cristo, pues es el principio medio y fin. Que aunque parece que es algo tan sencillo, debe cumplirse, porque si no la gente no se da cuenta que la historia se acabó. Entonces debe tener, pues, presentar un conflicto, gente que aparentemente le va bien. Es en la parte del principio. Ajá, en el principio, claro, en la presentación, donde vemos quiénes son los personajes, cuál es su cotidianidad, algo que irrumpe de su cotidianidad, que viene a ser el punto de giro, conflicto, y la lucha de estos personajes para volver a estar como antes, volver a la normalidad. Eso va creciendo hasta un clímax. Ok, si lo vemos como un video para redes sociales, ¿cómo podría ser esto? Debería tener también un principio medio y fin. Un problema que puede ser. Por ejemplo, yo presento un problema para, los usuarios necesitan tal cosa o tú tienes un producto que puede ofrecer tal solución. Claro, primero como que mostrar una presentación, lo que en periodismo llamamos leads, que sitúe al espectador de qué va, cuál es el problema, en qué época están viviendo, quiénes son. Algo de TikTok, voy a cocinar pescado, entonces vivo en tal lugar, he conseguido tal pescado. Claro, o sea, todo ese tipo de cosas va al inicio, ¿no? Ok. Pero debería haber una dificultad. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque esto es lo que hace que el video sea interesante. Si no pasa nada, si todo sale bien, que ni en la vida es así, ¿no? Que todo lo que queremos... Color de rosa. Claro. Podría ser aburrido. Entonces debería haber una, poner una problemática. En el caso de la cocina, ¿no? Supongamos, ah, sí, pero no tengo todos los ingredientes porque vivo en Alemania. Entonces voy a reemplazar esto con esto y acá y lo demás. Luego a mi manera, dicen mucho los TikTokers. Yo sigo a veces mucho a estas chicas o chicas. Entonces, no, esto puede ser mi manera, ojo. Entonces, ahí ya está dando cierta situación conflictiva. Menor, ¿no? Porque si regresarías que se vea ahí a la luz, como nosotras. Pero en todo caso... Y luego una resolución, claro. Y luego una resolución, que es cómo terminó, ¿no? Ok, puede ser como, por ejemplo, el uso del producto, cuáles son las bondades, o a qué en marketing y en comunicación se usa mucho como el dolor. ¿Cuál es el dolor? ¿Qué es lo que voy a sanar con este producto? Eso va desde un inicio, te presento la solución y siempre tengo que cerrar. Hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo por lo general. Creo yo que falla bastante en el tema, ¿no? Porque a veces nos olvidamos del call to action, que sería como este cierre. Sí, el punch, ¿no? Que es el remate. Lo que a veces es cuando uno cuenta un chiste, un cacho, ¿no? Es la parte donde todo el mundo se ríe, que es la parte final. Eso es muy importante. Claro, cuando lo entiendes. Claro, pero a veces eso no pasa. Entonces, la gente tiene que repetirlo, explicarlo. Entonces, el remate es muy importante en cualquier audiovisual. Incluso un audiovisual que sea lo mejor, medio aburridón, que no pasó mucho, pero tiene un buen remate, hace que sea, pues, como que lo salva al final. Ok, está bien. Cristian, ahora que la atención es, cada vez tenemos menos tiempo de atención en las personas que nos ven. Si estamos hablando de redes sociales, estamos hablando a veces hasta de 9, 12 segundos. Un tema muy cortito. ¿Cómo el guión tiene que estar estructurado? ¿Cómo la historia, qué elementos debe tener esta historia para yo poder captar en tan poco tiempo esa atención? Bueno, debe tener principio, medio y fin. Eso es básico, ¿no? Pero eso es algo que yo creo que nuestros tiktokers, youtubers, instagramers... ¿Y todos los demás? Sí, pues, todos los que hacen contenido... Para redes. Entonces, yo creo que lo hacen de manera intuitiva, ¿no? Yo no creo realmente que esta gente se ponga a escribir un guión. Tendrán como que más o menos una idea de lo que quieren hacer en el mejor de los casos, ¿no? Que digan, sí, bueno, voy a empezar por aquí y voy a tenerlo por acá. Pero así como escribir todo lo que va a suceder, lo dejan como que un poco a la suerte, ¿no? Ok, está bien. Pero tú, ¿qué les recomendarías, por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi marca profesional, en mi marca personal? ¿Cómo debería hacer eso? ¿Debo o no debo hacer un guión? Deberíamos hacer por lo menos una escaleta, ¿no? Una estructura de qué voy a hacer. ¿Qué es la escaleta? La escaleta, digamos, que es el esqueleto de lo que va a ser el audiovisual. Sin ponerle todavía diálogos, pero sabemos que va a haber estos momentos, ¿no? Va a pasar esto, va a pasar lo que... ¿Los temas? Todos los temas y un poco saber que voy a dejar para el final, digamos, que el remate, ¿no? Esa parte más importante para que sea más interesante. Ok. Ahora, Cristian, si yo tengo como esta escaleta, que tengo los puntos necesarios, ¿qué, o sea, es realmente obligatorio? ¿Cuál es la recomendación que tú le harías a las personas que quieran trabajar? ¿Sí o sí un guión? ¿Sí o sí una escaleta? ¿Si no hay guión, al menos escaleta? Si no hay guión, al menos una escaleta. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? De tener un poco el control de la estructura, que vaya a tener, pues, un principio medifín, que podamos decir el control del tiempo también, ¿no? Porque esto sucede que yo necesito hacer algo de tal dimensión de tiempo y resulta que yo me alargo porque, no sé, por ahí me perdí con otro tema, ¿no? Entonces eso nos ayuda... Para hacerlo efectivo también. Claro, claro. Y el objetivo que tengo yo con eso, o sea, que es lo que yo quiero, digamos, que como decías, que quiere suplir o que quiero demostrar. Quiero demostrar que el producto produce esto, tal bondad, no sé qué, y que de alguna manera yo poderlo lograr en el tiempo que se requiere. Pero, ok, Cristian, cuéntanos un poco sobre las series que has guionizado. Bueno, pues, desde los noventas hasta la actualidad, pues, estamos hablando de como 30 años, vamos a resumir las más importantes. Las más importantes, ¿cuáles son? O sea, las que más tiempo estuve, ¿no? De la vida real. De la vida real, imagínate, hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo, sí, pues, bueno. De la vida real, que eso fue, tuvo alrededor de 500 capítulos, ¿no? Fue una cosa bastante extensa. Además, fue mucha investigación. Tenía mucha investigación, eran otras formas de hacer televisión. Para los más jóvenes, no deben recordarlo, pero era una serie, o sea, se presentaban casos de la vida real, de asesinatos, de, bueno, de muchísimas cosas, donde había toda una investigación y se contaba la historia. Era muy interesante porque era otra forma de hacer televisión. En aquella época, para hacer ese dramatizado de, a veces, 30 o 45 minutos, pues, había tres días de grabación. Claro, lo recuerdo. Y semanas de investigación y hacer el guión y todo lo demás. Era un trabajo muy arduo, ¿no? Que ahora ya no se hace en televisión. No, no. No se hace, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque yo pienso que, como los precios han cambiado tanto, ya no se puede dar el luz un canal de hacerte un dramatizado de una hora en tres días. Claro. Acá, un capítulo de una serie de una hora debe salir en un día y hasta más, ¿no? Claro. Claro, con todas las escenas. Es que ya no hay, como todo este tema de la investigación, y además la producción que había que hacer en esos programas. Eran locaciones reales. Eran locaciones reales. Eran locaciones reales. Mucho exterior. No se escatimaba esfuerzo en exteriores. ¿Es verdad? Y en efectos. Y todo el tema de tener todo un equipo trabajando. Sí. Ahí, fuera. Así es. Y entonces eso hace que de alguna manera cambie, no sé si diría para bien o para mal, pero cambie la forma de hacer televisión en nuestro país, más que nada por cuestiones presupuestales. Ok. ¿Cómo ves tú la producción ahora? Bueno, yo pienso que como en todo se ha vuelto mucho más instantánea, mucho más tratando de aminorar los costos, y de alguna forma eso ha cambiado el producto, ¿no? Lo ha vuelto más, digamos, que descartable, ¿no? Así es. Sí, o sea, antes... ¿O menos contenido? De parte y parte. Puede que sí, puede que no, depende del género, ¿no? Pero al simple hecho de ser una especie de fábrica de salchichas, ¿no? Entonces ese... Seriados. Claro, que no puedas tener pues mucha variedad ni mucha profundidad. Y en las redes también ves lo mismo. Cuando empiezas, por ejemplo, cuando sale una canción de moda, TikTok, y todo el mundo lo empieza a usar, no importa un poco cómo, si se ajusta o no, ¿te has fijado que a veces hay ciertos creadores de contenido que no hacen como esa diferenciación? Sí, sí, pero eso... Es que es parte de la cultura. Claro, pero también eso puede ser algo beneficioso, porque es como descontextualizar ciertos contenidos y que les dan otra dimensión, ¿no? Ok. O sea, es poner como que tal canción, que a lo mejor la gente no sabe ni qué dice en inglés, ¿no? Pero ya demuestra, ya denota otro tipo de sensaciones. Ok. Y una situación tal, un problema tal, ¿no? Entonces eso es interesante. Sí, sí, sí. O sea, cómo se logra eso modificar. Ok, Cristian, te interrumpí, hablábamos que habías guionizado de La Vida Real, que fue en los 90. Claro, luego, bueno, yendo así como a Abuelo de Pájaro, la novela El Cholito, que eso fue un boom en su época, eso fue más o menos por el 2000 algo. ¿De dónde sale la idea? El Cholito sale del sketch, pues. El Cholito era un sketch de vivos. Ajá. Tú lo convertiste en una historia. Claro, había que convertirlo en novela, ¿no? Convertirlo en historia de amor, crearle todo el universo al personaje principal, que no lo tenía como tal en el sketch. Porque tú sabes que un sketch es minutitos y tenías que crear historias paralelas. Y realmente fue interesante porque la verdad es que tenemos las dudas de que un personaje que era una parodia, que era caricaturesco, que era completamente llevado a un límite de farsa altísimo, porque todo el mundo se veía que era David Reynoso con prótesis y hablando en gini. Sí, por supuesto. No, 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 entonces. Nada real. Claro, entonces, ¿cómo lograr que la gente pueda calarse de que es real, de que se enamora de esta chica que ya estaba recién salida de por ahí, que todavía está muy linda esta niña, ¿no? Claro. Y que todo el mundo se lo asimile, ¿no? Como que... Por supuesto. Y se identifique. Pero gracias, pues, digamos que a toda la sensibilidad que puede tener este actor, ¿no? David logró... Se pudo lograr. Logró que la gente lo crea real, ¿no? Claro. Y tres familias. Bueno, tres familias ya fue después, mucho después, y eso también era un... ¿De dónde sale también la idea? Ok. Ah, ok. Claro, eso fue un sitcom primero. Eso fue una idea de cuando se empezaron a hacer comedias para la tarde en el canal. Y, bueno, ahí empezó, pues, se hizo el combo amarillo y aparece esta idea de hacer esta comparación. Comparación, sí. Tienes tres familias, las mismas situaciones vividas en una forma diferente. Por eso me parecía interesante el planteamiento de la idea. Sí, sí, era muy interesante porque realmente era un análisis de cómo reaccionaba cada clase a tal situación. A una situación. Y siempre desde el punto de vista cómico, los actores eran muy buenos. Buenísimo. Pues, muy... Demostraban la clase a la que pertenecían. Y podíamos vernos reflejados, ¿no? O ver reflejadas a personas que conocíamos. Ok. Ajá. Entonces eso también tuvo muchas temporadas. Incluso se la hizo en México. Se hizo un remake. Ok. Claro. No sabía. La televisión azteca, claro. Sí. Compró los guiones y ellos hicieron una cosa ya con... Igual se llamó Tres Familias, que era con Carlos Espejel, el Chiqui Drácula, que hacía el papel del de Caquí Genaro, ¿no? De Martín Calle, ¿no? Y un montón de estrellas. Fue muy interesante. Muy interesante porque era como que eso era universal, ¿no? Claro. Aunque a veces ellos tenían que, digamos, adaptar. Supongo que adaptar a la cultura. Adaptar a ellos tenían su grupo literario y de adaptación. La base de la diferencia de las tres clases sociales era universal y seguirá siendo, ¿no? ¿Cómo recreas? ¿De dónde sale toda esta creación de estos personajes adicionales? ¿Tú te fijas en historias que has visto? ¿Piensas en alguien en especial? ¿Cómo se hace eso? Bueno, el proceso creativo... Para empezar, todos nacemos creativos, ¿no? Ajá. Hay tipos de inteligencia que estimulan más ciertos tipos de creatividad, ¿no? Y esta creatividad, digamos, que literaria, cinematográfica, es algo que se puede estimular de alguna manera, de todo lo que uno ve, de todo lo que uno escucha. Yo pienso que un creativo debe estar muy atento a todo lo que sucede alrededor, a todo el clamor popular, ¿no? Todo lo que está pasando. No podemos vivir en una burbuja. Claro. Refleja siempre. Claro. Entonces, al estar allí y escuchar en la fila en la que la gente habla, escuchar en un bus... ¿Sales mucho tú? Sí, sí. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero en esas épocas que eran los 30, ¿no? Crear. Entonces, sí, había que tener... Para mí es muy importante tener contacto con el pueblo, ¿no? O sea, con la masa. Porque ahí es donde uno realmente sabe... Conoces las historias también. Claro. Y cuál es lo que a ellos les interesa, ¿no? A mí no había cosas en la época del Cholito que me... O de Tres Familias, no me acuerdo. No, Cholito era. Que era yo estar en una fila de un banco y escuchar que estaban hablando de lo que había pasado esa noche, de lo que habían pasado en la noche anterior, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso era como que chévere, qué bien, ¿no? O sea, porque de alguna manera estaba pegando en esa, digamos que en esa fibra que tiene la población y que de alguna manera yo podía reflejar también, aunque yo no pertenezca exactamente a todas esas clases, ¿no? Claro, pero poder entenderlas para poder escribirlas después. Claro, y reflejarlo y que de eso puedan reírnos también. Acuérdate que necesitamos, y mucho más ahora, pues, ese espacio como de distensión que nos da la risa, el humor. Entre tanta preocupación y violencia. Sí, pues, si uno ve a ver, por eso yo estoy un poco en contra siempre de estos dramatizados, las narconovelas y todo aquello, ¿no? Porque si uno ya ve suficiente violencia en los noticieros, ¿no? Uno ve suficiente, digamos que imágenes sórdidas, lamentablemente las tienen que pasar, ¿no? Pero en todo caso, que lo demás no puede ser... Sea diferente. Claro, no puede ser más tragedia, ¿no? Ok. Porque si no... Entonces yo quiero seguir sufriendo y atormentándome. Entonces, yo pienso que en Latinoamérica, y por eso funciona mucho la comedia, ¿no? Y a nivel mundial también, o sea, tiene que haber ese elemento de distensión, de que la gente se ríe de uno mismo, de tener un poco de, digamos que sentirse relajado y aflojar, tal vez la atención del día, si me fue bien o me fue mal. De la violencia. Claro. Alrededor también. Claro. Cristian, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que están trabajando en su marca personal o en su marca profesional y que van a empezar a hacer su primer guión? Ajá. ¿Cómo calculan el tiempo también? Claro, el guión... Es importantísimo. Bueno, el guión se puede calcular por el número de páginas, más o menos. Ok. Pero ahora si son... Si es algo para redes, ahí debemos tener, pues, porque ahí es la ventaja que se puede editar, entonces ahí si se salió mucho largo, lo puedes dejar en tal... Pero, de todas maneras, a tener una estructura siempre, pensar en el principio, medio y fin, pensar en el remate, que es importante, que es lo que va a hacer que ese producto se recuerde, ¿no? Aunque seas tú mismo el producto. Aunque sea yo mismo. Y que siempre el humor va a ser, pues, un arma importante para todo esto, o sea, es como un tamiz, es como un caballo de Troya para cualquier... ¿Estás de acuerdo en usar memes para marcas? Sí, sí, por supuesto, pero obviamente hay memes y memes, no hay memes y memes, entonces... Pero hay unos que son muy comunes y que son muy chistosos y, por decirlo de una manera, son muy ingenuos, ¿no? Ok. Porque hay cosas muy groseras también. Entonces, relacionarlo con un meme, con un poco de picardía, que es una... Y una línea ahí delgada. Sí, 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 pero que de alguna manera el latinoamericano le gusta mucho ese de todo y de sí mismo, ¿no? Ok. Y entonces, por eso hablamos, pues, del humor criollo, el humor de la salquiteña, del humor México, por ejemplo, o sea, o el humor más inteligente, ¿no? Entonces, el humor siempre va a ser una buena estrategia para que la marca pueda posesionarse. Ok, ¿no te parece mal que la gente, aunque esté hablando de un producto serio, pueda usar este tipo de cosas, o sea, este tipo de, no sé, memes o historias que puedan ser divertidas, enganchan más a la gente? Sí, claro que sí. Y que puede usar el humor, pero... Es difícil, pero en todo caso hay gente que le sale naturalmente, ¿no? Sí. La mayoría de nuestros tiktokers, youtubers, realmente tienen ese don de que ellos hacen cualquier cosa y es chistoso, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué? Un producto serio, ¿con qué tipo de humor voy a usar? Entonces, es cierto, aunque mucha gente dice, no, que el humor no debe tener como escrúpulos, ¿no? Que yo me puedo rir de una señora ancianita que se cae por las escaleras y eso, eso es el humor. O sea, nadie se pone a pensar, ay, no, se rompió todos los huesos, ¿no? Claro. En ese momento... Primero te ríes y después piensas. Claro, te ríes. Entonces, con la marca sí es importante pensar un poco que a lo mejor algo en contra que podamos estar haciendo sin querer. Ok. Y si es un producto, por ejemplo, si es un producto que yo estoy vendiendo, no sé, un iPad, por ejemplo, ¿cuándo, en qué momento hablo de los beneficios de esto? ¿Al inicio o en el medio? Y, mira, yo... Depende de cómo cuenta la historia. Y depende también si lo haces más como un branding content. Ok. Claro, que son historias que tienen que ver con la marca, pero no de una manera tan directa. Eso se usa mucho ahora con el storytelling y todo lo demás. ¿Qué es el storytelling? El storytelling, pues, es una forma de... De contar. ...contar historias que tienen que ver con marcas, pero que no exactamente hablan de la marca. O sea, no es que me estoy diciendo este vaso es de buena calidad y es térmico y cómprenlo, sino que lo que yo tengo que buscar es cuáles son las bondades y el valor que yo quiero, digamos que... Asignarle. Asignarle a la marca. Por ejemplo, yo quiero decir que este vaso es resistente. Por supuesto. Ya. Y es lindo porque es en sus marcas. Sí, claro. Es resistente. Pero digamos que ese es el valor que yo quiero en ese video del storytelling. Entonces, ¿qué es resistente? Ahí es donde viene, pues, la creatividad. Resistente, digamos, que es un físico-culturista. Ok. Ya. Entonces, yo voy a hacer la vida de un físico-culturista. Y la compara. Y de alguna manera yo lo relaciono con el vaso. Pero no que el tipo diga, compre el vaso. Pero que de alguna manera el público se dé cuenta que esto que es resistente es un símil de lo que es el vaso. Es lo que pasa mucho con todos los storytelling de tantas marcas que vemos para Navidad, que hablan de la familia, por ejemplo. Sí. Y como que la... La unión familiar. Claro. La unión familiar. Ahora que estamos nosotros navideños también. Claro. Entonces, el producto, el refresco tal nos da unión familiar, ¿no es verdad? O tal cosa nos da felicidad. O vuelve a casa por tal cosa. Entonces, esas historias, que sí son guión porque son dramatizados, no necesariamente son comerciales. Ok. Y son muchísimas historias. Estoy vendiendo sin vender, que es un poco lo que se hace. Claro, pero de alguna manera... Cuento la historia para... Son historias que de alguna manera me van a entretener y me van a hacer que no tenga ese rechazo que a lo mejor la gente ya tiene por un comercial. Ok. Que si tú ves un comercial... ¿Qué sucede cuando nos aparece en YouTube un comercial? Lo salto. De alguna manera, esperando los segundos para poder saltar el anuncio. Así es. Pero si es una historia que es interesante, que me engancha, y que al final yo veo que el protagonista usa el vaso, ¿no? Entonces, ya yo estoy creando en ese imaginario, pues, esa relación de que, ah, ese vaso es resistente y tal vez la próxima vez que vaya y lo vea en un supermercado lo compre porque es resistente. O recuerdo la historia. Claro, porque la forma es que la gente lo compra también, ¿no? Claro. Pero de alguna manera, eso pasa mucho y hay unos storytelling bellísimos y lo hacen muchos los grandes directores con actores famosísimos, ¿no? Claro, esperemos tener más tiempo en un siguiente programa para poder hablar sobre storytelling y todas las recomendaciones que Cristian, que es un experto en el área, en guiones, además de otros temas también, nos tiene para contar. Así que muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado. Gracias a ti, Cecilia, por la invitación. Qué gusto tenerte. Gracias, muchas gracias. Esperemos que podamos repetir el programa, hacer otro programa contigo pronto. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa de En Sus Marcas.